Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Geta 5 Live, aquí estamos de vuelta con suscriptores, hoy somos un porrón, tío, me da miedo mirar para atrás, no me van a dar todo, socorro Dios mío, Dios mío, Dios mío, qué locura, es el que más lejos ha llegado Dios, 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 pero si esto parece, o sea, no se ve ni el suelo de todos los coches que hay, tío Parece que el suelo, espérate que me pongo a hacer el pino, parece que el suelo son los propios coches, a ver En plan, ¿de qué es el suelo de tu casa? ¿De moqueta? No, ¿qué dices? ¿De coches? Bueno, vamos allá chicos, vamos, somos 14 personas Y hay que coger como una especie de, uy, 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 se me va el coche, se me cae un semáforo en la cabeza, perfecto Vale, venga, gracias señor, yo también te quiero O sea, hay una especie ahí de, de cosas raras, hay una especie de, es que no rompo tío, de wallride o como se llame Este tío que hace ahí haciendo la cucarachilla tío, creo que ahí es un mal sitio ¿Cómo se veis los coches por ahí volando? Dios santo, qué locura Bueno, vamos a intentar ganar obviamente, somos 14 personas así que es un tanto complicado, pero Vamos a intentarlo chicos, vamos a intentarlo, frena, ni me van a ganar todos, me van a ganar todos, me van a ganar Uf, casi, casi, he escapado chicos, he escapado de las bestias de los suscriptores Que en verdad soy buena gente, pero, pero sois muy locos tío Vale, vamos, 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 no, no te me pongas en medio Y me da, me da con lo mínimo, ahora me pongo yo en medio para también joder a otro mundo, o sea, obviamente O sea, que, la gente se sale de rosita, me doy yo, ¿sabes? Una mierda, chaval, una mierda Vale, vamos allá chicos, vamos, 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 vamos Voy último tío, o sea, mira, somos 14, ¿sabes? Pues voy último Vale, pero tranquilo, por poco tiempo Uf, ha pasado ese coche por ahí Nooo, todos los coches en medio tío Es que claro, una vez que ya te quedas aquí Espérate que una, me he encerrado Tío Nada, nada, reaparezco mejor tío, es que, o sea, si una palmera se me pone a atraparme Pues, pues es un tanto complicado Vale, vamos, o sea, mi objetivo es no quedar último Qué patético tío, vale, ahora hay camino libre Verás, que cuando haya camino libre me lo paso a la primera tío Verás, 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 atento eh Ojo, 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 ojo Ojo del pie, ojo del, ojo Ojo, oh, 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 me cago, madre mía, qué susto tío Vale, creo que susto no era la palabra Buena para emplearse Pero bueno, da igual Vale, vamos cuarto de repente, ¿sabes? De repente nos pasamos eso y ya vamos cuarto Pues perfecto, sí, 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 sí ¿Has visto? O sea, si es que si a mí me dejan Si no me tocan, yo me lo paso El problema es que claro, si se pone ahí todo el mundo Pa, 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 darte tortazo Espérate que por aquí viene uno Vale, freno y paso ahora Uy, Dios mío He pasado entre dos coches pero al límite Vale, chicos, vamos cuarto, eh Tengo que ir delante al tercero Obviamente no voy a tener al tercero detrás Porque si no sería el quinto Muy bien, Dani Buenas aclaraciones esas, tío Así que vamos a por él Yo creo que lo puedo pillar Uf, digo, como ese arbusto No sé, es que claro He doblado porque creía que ese arbusto No iba a ser traspasable Y me la ha pegado Vale, tengo que ir delante al tercero, chicos O sea, lo estoy viendo en el minimapa Tampoco está tan lejos Y el segundo tampoco Que está muy lejos Son dos vueltas, así que va a estar Pero ¿por qué el coche vuela tanto, tío? Flipante Vale, a ver, a ver Madre mía, no puedo ir Abajo a la derecha, izquierda, perdón Dentro de esas No sé quién se ha suicidado No sé quién se ha suicidado O sea, es una locura muy grande, chicos Vale, va, va, va Seguimos cuartos El tercero está ahí delante A ver si se quedan un poco trabados ahí en el World Realmente sí, yo tengo un poquitín de suerte Mira, como que de primero No sé, tío No sé, no sé O sea, no sé No se me ocurre nada Pero como que de primero sería muy random Oja, adelantamos por la derecha Adelantamos por la derecha Vamos, vamos, vamos Perfecto, perfecto, perfecto Ese adelantamiento ha sido clave Ese adelantamiento ha sido clave Para pasárnoslo ¡Vamos! Vale, 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 vale ¡No! ¡No, no, no! No me jodas, no me jodas, no me jodas Era mi oportunidad para ponerme segundo He pillado la rampa esa muy mal, tío Vale, va, a ver Vamos, 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 vamos Rebufito, no Rebufo no, frena, Dani un poquito Frena un poquito Ahí estamos, perfecto He frena un poquito Porque si no me la pego, me la pego Frena, frena, Dani, frena Menos mal que se ha caído Menos mal que se ha caído No, me cago en todo, tío Es que claro, si me pongo a frenar Pues ya pierdo el... La estabilidad Vale, mola esto O sea, está guay porque No es un World Raid de esto normal Madre mía, voy el último ahora mismo O sea, no es un World Raid normal Sino que hay que hacer Una especie de backflip Antes de llegar al World Raid Mola un huevo, tío Vale, espérate Que no se la peguen No, no, no Justamente eso era No, ostras La que me has metido, compadre Que locura, tío Como mola O sea, últimamente Estaba jugando a las carreras Casi sin nadie Pero ahora Que me he puesto ahí A jugarla con más gente Está... ¡Eh, eh, eh, eh! Pero qué cojones Me estaban haciendo ahí el sándwich Pero un sándwich muy raro, tío Vale, vale Gracias por ese empujón Te quiero No, no, no Me la voy a pegar Hostia, chaval Hostia, chaval Hostia, chavala Que me están metiendo Dios mío Vale, chicos No sé ni en qué posición Vamos, seguimos terceros O sea, es que la gente No consigue pasar de aquí Lo veo normal O sea, es que es una locura, tío Vale, vamos a intentar adelantar Por la derecha Es muy arriesgado Pero, vale, tan arriesgado Que, madre mía O sea, qué está pasando Y aparco, ¿sabes? Y aparco ahí, tal cual Vaya locura Yo creo que la clave Es ponerse en primera persona Sí, 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 sí Tal cual, chicos Me diréis, ¿por qué? Y os diré, ¿por qué sí? No, tío No, tío No llego hasta en primera persona Y me lo paso, chicos Vale, ostras Contra todo el edificio Vale, esta es la buena, chicos Lo presento ¿Me diréis por qué? Os diré Porque sí Sí, 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 sí Esta es la buena Porque, mire, voy a adelantar a este A este lo adelanto No, no lo adelanto Vale, voy a frenar un poquito Voy a frenar un poquito Voy a frenar un poquito No me des, no me des Vale, dame Uf, te he disparado para el lado Es que como te den por detrás Pierde ya totalmente el control, tío Vale, a ver Uf, es que la clave está Es no tener nadie detrás Creo que ahora no tengo nadie Para que esta gente pase Perfecto Vale, perfecto Tenemos camino libre, chicos Tenemos camino libre Tenemos camino libre Vamos, vamos, vamos Vamos Cogemos esto bien No voy a llegar a que no No, es que claro Al frenarme Tengo que coger mucha velocidad, tío Tengo que jugármela O sea, tengo que acelerar desde aquí Tengo que acelerar Y que pase lo que Dios quiera Porque como frene un poquito Antes de llegar No llego ni de coña, tío Ahora va a ser un trato complicado Porque tengo a este tío delante Y le voy a pegar ya Ostras, mí Podría haberlo pillado bien Pero claro, he visto a este tío ese Y creía que me lo iba a pegar Vale Esto se empieza a complicar un poco Porque estamos aquí las 14 personas Nadie se lo pasa Y estamos todos un tanto acobiados Pero Lo que nadie sabe Es que yo me lo iba a pasar Uy Llega a pasar por debajo de ese hombre Y habría sido muy épico Vale, vale O sea, esto me lo tengo que pasar, chicos Me lo tengo que pasar sí o sí O sea, no se lo ha pasado a nadie todavía, eh La verdad es que está muy complicado esto Vale, vamos, vamos, vamos Pillamos Vale, ahora vamos muy bien Ahora vamos muy bien Vamos demasiado bien, chicos No os la peguéis ahí en medio, por Dios Vale Vale, 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 vale Perfecto Así, tal cual No sé de qué posición vamos ahora mismo Segundos Primeros Primeros Madre mía, chaval Primero Primero O sea, increíble De 14 personas, el primero Tócate los pies O sea, estaban todos ahí He sido el primero O sea, me lo he pasado yo solo Nadie más Y me quedo aquí medio un poquito para joder Que no, que no Que broma, que broma, que broma Uy, chaval Vale otro tozo, hombre, tío Bueno, chicos Pues la verdad es que ha sido una carrera Muy guapa Muy chula O sea, las carreras Y con más gente como que cogen más vidillas Está mucho más guay Así que bueno Pues aquí me despido Ya sabéis Dejad un like favorito si os ha gustado Dejadme en los comentarios Comentarios de eso La verdad es que he sido el único O sea, la única persona Que ha conseguido ahí Pasárselo O sea, la única que Estaban ahí las 14 personas Que nadie se lo podía pasar Y ha sido bastante random Así que bueno Lo he dicho ya sabéis Like favorito Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete!